Hola mi amor, ¿cómo estás? Eriquita, quiero que sepas mi amor que te amo mucho que recuerdes que eres sumamente valiosa mi amor que la pases excelente, que seas feliz a eso veniste mi niña, segura de ti mismo acuérdate, 10 de 10, no menos y mereces lo mejor disfruta la vida, libre, contenta llorando si es necesario un ratito pero después, para adelante mi amor ya sabes que cuentas conmigo que te amo gracias por todos tus momentos hermosos desde niña, desde chiquita y que aquí estoy y mira ya, que dientes tan bonitos ya no van a decir que estoy bien mi amor te amo chiquita besitos y y y y y y